¡Ey! 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 ¡No! ¡Canta! 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 Ahora mismo hay un resultado. Era muy pro, que eran 4-20. Y le ha sacado un minuto. Sí, sí, sí. ¿Tres trinta? ¿Tres trinta? ¡Ya he de un río! ¡No me puto! ¡Tres trinta! ¡Tres trinta! Esa es la accesoria de la tarde. Que es o Bulgarian Speed Squat y Hip Thrust. Básicamente para trabajar cadena posterior. Y Back Extensions. Ejercicio también de cadena posterior. Un poquito de trabajo accesorio, por calidad. Priorizando que la técnica esté bien ejecutada, más que la carga alta. ¡Pasa para yo a un lado! ¡Canta! ¡Tres trinta! ¡Pasa para yo! ¡Pasa! ¡Canta dos! ¡Travar! ¡Pas! ¡Dесencio! ¡Pasa para yo! ¡Este no lo tenía, de mi! ¡Un autico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!